Se lo había avisado, es absolutamente impresionante, absolutamente, y podíamos perfectamente reconocerla, o si hubiera estado en los títulos de crédito final de cualquier película, y como tantas suicas se han hecho, pues recogiendo los momentos tiernos, los momentos duros de la película. Es una obra fantástica. La obra que van a interpretar ahora se llama Disney Spectacular, y es una obra que recoge tres películas maravillosas de Disney. Antes de referirme a esas tres películas, quiero comentaros mi amor por el cine de Disney, por la música que ha tenido ese cine de Disney. Hace dos días hacía yo una ponencia en el Centro de Profesores dedicado al musical, y dediqué una parte de mi ponencia a lo que es el cine de Disney. Ya desde el principio del sonoro, Disney empezó con sus Mary Melodies, que eran unos cortitos que se ponían antes de la película, y que fueron prácticamente los primeros que llevaban sonido. Eran cortos musicales, recordaréis algunos de ellos, como Los Tres Cerditos, por ejemplo, ¿no?, una película del año 1932. Y así fueron apostando por ese cine hasta hacer una película maravillosa que fue Blancanieve los Siete Nanitos, 1937, que, no olvidemos, es un musical, como casi todo el cine de Disney, decimos cine para niños y con canciones, no, musicales, auténticos musicales, maravillosos, que han contado con las composiciones y con las canciones de algunos de los mejores compositores que ha habido en el siglo XX. Muchos de ellos especializados en cine musical. Y tampoco debemos de olvidarnos de que casi todas sus películas se habían llevado Oscar a la mejor canción y muchas de ellas, muchas, el Oscar a la mejor banda sonora. Lo que encierra este Disney Spectacular es uno de los momentos gloriosos de Disney. Disney pasó por un, a partir de los años 60, tuvo un bajón importante, en los 70 sobre todo el bajón fue terrible. Y en los años 80 hubo un renacer muy importante, con una película que es La Sirenita. La Sirenita contaba ya con la música de uno de los más grandes compositores vivos que hay ahora mismo que es Alan Menken. Alan Menken es un señor que ha hecho música para casi todas las películas de Disney, de después, una de las últimas fue en Redados, y también para musicales. Algunos de ellos, pues, que se han, han salido de las mismas películas después, han llevado a los escenarios. Alan Menken tuvo un maridaje muy especial con un letrista maravilloso, que era Howard Asman, y con él pudo hacer tres películas imprescindibles. Una de ellas, para mí, posiblemente una de las mejores películas de animación de toda la historia, que es La Bella y la Bestia. Recordad que La Bella y la Bestia no solo estuvo nominada a mejor película de animación, sino a mejor película, y podía haberse lo llevado, podía haberse lo llevado porque la película es fantástica. La pena es que Asman murió de sida después de hacer la tercera película que hizo con Alan Menken, que fue Aladdin, ¿vale? Solo pudieron hacer esas tres películas juntos. Murió joven y pudiendo haber dejado detrás un montón de letras maravillosas para las otras películas. Las tres películas, además, ganaron el Oscar a la mejor banda sonora, y las tres películas ganaron el Oscar a la mejor canción también. Después, en La Sinerita, por ejemplo, acordad de Ander The Sin, que fue Oscar a la mejor canción. En La Bella y la Bestia, Dirty and the Beast, que fue también la mejor canción, y en el ánimo, The Only World, que también fue Oscar a la mejor canción. ¿Vale? Después, como decía, Alan Menken ha seguido, yo espero que siga mucho tiempo, y espero que disfrutéis de esta suite que va a mezclar temas de la tercera película. ¡Gracias! ¡Gracias!